El Reto Positos se lleva a cabo en Jico, Veracruz, una ruta de 20 kilómetros de ascenso bastante fuertes. Y estos son los detalles para más deportes. Con más de 100 ciclistas de diferentes estados de la República Mexicana, se lleva a cabo el Reto Gruma Expositos, en su quinta edición. Una carrera que involucra mente y esfuerzo al 100%, poniendo a prueba a los ciclistas con un ascenso de más de 18 kilómetros y una altura de 1.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tal? Muy bien, pues en la quinta edición del Reto Gruma Expositos, la verdad es que el nivel de este año estuvo sorprendente. El ganador volvió a romper su récord, lleva tres años rompiendo el récord. Y bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto porque los corredores se sienten muy contentos, los paisajes están maravillosos. La verdad es que es un buen espectáculo para todos, para los corredores, para la gente que viene acompañando, para todos ahí en esta carrera. Este reto está dividido en tres categorías, mountain bike, ruta e e-bike. Cada una tiene su complejidad y su esfuerzo, pero eso sí, llegar a la cima de Positos es un alivio. Después del gran esfuerzo realizado durante 18 kilómetros de ascenso. Muy buen clima también y un recorrido muy rico, la verdad. ¿Qué tal estuvo la rutita? Me divertí mucho porque iba sola. Está bueno, está bien. Muy buena, muy divertida. Cansada, pero buena. Fuerta, pero bien. Hay que entrenar. Mejor tu marca. Estuvieron fuertes las subidas, pero de ahí afuera estuvo muy padre. Está divertido, bonito paisaje. Por tercera vez consecutiva, pero la terminamos. Muerta. La carrera. Durísima. Cansado. Pero aún así la carrera durísima. Ruda. Terminamos. El reto Positos se realiza cada año en el mes de febrero y puede ser que el clima sea muy frío o caluroso. Cualquiera de los dos son factores importantes para desafiar las subidas de Jico Viejo. Nos vemos en la sexta edición, que seguro nos tendrá muchas sorpresas. Para más deportes, Roxana Suárez. Estoy muerta. Te la subirás más pesada. Aquí en Positos. Te la subirás más pesada. Te la subirás más pesada. Te la subirás más pesada. Te la subirás más pesada.